El Cabildo de la Gomera aprueba sus presupuestos para la anualidad de 2024 y son unos presupuestos que crecen. Crecen el 15% a pesar de la incertidumbre y lógicamente llegamos ya a un incremento de 68 millones de euros que es con lo que el Cabildo de la Gomera atiende todas las necesidades que se plantean a los ciudadanos. Son unos presupuestos que piensan en la gente, en el escudo social. 6 de cada 10 euros van destinados a las políticas sociales, a las personas, a las que tienen más necesidad, a las que son más vulnerables. Pero que duda cabe que no vamos a descuidar los distintos sectores económicos, el turismo, el comercio, el transporte, todos ellos son importantes para nosotros y además queremos hacerlo llevando a cabo inversiones productivas en todos los sectores económicos, buscando la sostenibilidad, buscando la inversión productiva y además haciéndolo de tal forma que haya una política redistributiva para atender a las familias, para atender a los más vulnerables, para atender a los estudiantes, a nuestros mayores, la nueva residencia que se inaugura que tiene un coste de 7 millones de euros aproximadamente y por tanto apostamos por el vehículo eléctrico, apoyamos a nuestras pymes, a nuestros autónomos, a las energías renovables de tal forma que haya una apuesta por la autosuficiencia energética a través de placas solares, de las comunidades energéticas, de la movilidad sostenible. En definitiva, queremos hacer y queremos seguir trabajando por una gomera mejor y por una gomera en igualdad de oportunidades. Hoy se habla mucho, pero se hace poco. Nosotros queremos estar cerca de la gente como hemos estado siempre.